y hoy en voz media les revelamos que el papa francisco emitió una declaración en la que explica que ante la petición de dos personas de ser bendecidas aunque su condición de pareja sea irregular según lo considerado por la iglesia por ejemplo que sea una unión homosexual será posible que el ministro ordenado de su consentimiento y bendición sin embargo el sumo pontífice resaltó que la bendición se permitirá siempre y cuando este gesto de proximidad pastoral no contenga elementos ni remotamente parecidos a un rito matrimonial la unión europea anunció que abre una investigación oficial por desinformación contra ex anteriormente twitter según se lee en el comunicado el organismo tiene serias dudas de que la plataforma no esté cumpliendo con la ley de servicios digitales europea por eso ordenaron una investigación no sin antes advertir a su propietario y la mos de que la red social podría enfrentarse un procedimiento legal si no daban explicaciones sobre su forma de actuar la crisis migratoria llevó a la patrulla fronteriza a suspender temporalmente las operaciones ferroviarias en los puentes internacionales de eagle pass y el paso que conectan texas con méxico las autoridades aseguran que las organizaciones criminales han incrementado el uso de los trenes de carga para traficar migrantes a los eeuu si quieres ver más de estas u otras noticias no olvides suscribirte activar las notificaciones darle like y por supuesto visitarnos en voz punto y es donde los hispanos se informan mejor